Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de la nueva Ino, cabeza de cartel del Phantom Castle que entrará mañana a la versión global y que lleva ya activo una semanita en la versión japonesa Recordad que bueno, este personaje se consigue subiendo los 100 pisos que hay en el Phantom Castle en el piso número 99 la conseguiremos y aparte de eso podremos conseguir sus dupes en peleando por el propio ranking de este Phantom Castle Además, que esto es algo que no mencioné en el novedades desde Japón, en este Phantom Castle en pisos intermedios creo que en el 49 y en el 75 podremos conseguir a Sakura Kibono, una carta 5 estrellas que bueno, la echamos bastante de menos yo por lo menos me gustaba muchísimo utilizar esa carta en su día y también a Edofu, que sinceramente no me acuerdo para nada de cómo era dicha carta pero si queréis ver cómo era la carta pues obviamente solo tenéis que ir al canal y buscar el análisis en el mismo Así que vamos al lío, vamos a empezar como siempre con el análisis del arte y es que me parece una auténtica barbaridad tenemos aquí a Inno The Last, que es una auténtica preciosidad están empezando a salir este tipo de cartas, ya lo sabéis sí que es cierto que esto se ha quejado muchísima gente tanto como muchísima gente, pero me lo han mencionado ya un par de personas que la han hipersexualizado en cierto modo realmente no lo pienso de esa manera es el traje que tiene Inno en The Last y no me parece exagerado sí que es cierto que es un poquito sugerente que hayan, no sé que hayan puesto la mirada desde abajo, ¿no? pero bueno, de verdad no tengo ningún tipo de quejas sobre este arte me parece una auténtica preciosidad muy bonito, el decorado que le han puesto los pétalos es obviamente tiene muchísimo sentido insisto, y insisto, es muy, muy, muy bonito así que no tengo mucho más que decir sobre esta carta porque el apartado artístico me parece una preciosidad y luego veremos que en sus jutsus y demás pues la verdad es que sigue siendo igual de preciosa así que vamos al lío, empezamos con las estadísticas que serían de 1654 más 300 en piloritas, 1954 y pasaríamos de 1670 de ataque a 1770 de ataque en el caso de que estemos full boosteados como es el caso de esta Inno de por aquí es del elemento bravery, que esto es algo que no había mencionado y con lo cual es muy importante el hecho de que pueda llegar a menos 28 de coste sinceramente no os voy a mentir no recuerdo si el coste inicial es de 54 creo que sí, pero vamos lo que importa es que el coste final, como estáis viendo aquí es de 23 y que con 4 dupes ya llega a menos 28 de coste ya sabéis que a mí me gusta muchísimo que las cartas bravery o wisdom lleguen a menos 28 de coste porque es normalmente el tipo de cartas que van a ser útiles en esos eventos porque nos estaremos enfrentando normalmente a un elemento, a un color que sea o bravery o wisdom así que me gusta más en particular esta carta, pues bueno que llegue a menos 28 de coste se agradece pero luego veremos un poquito más adelante que no es de mis favoritas en particular, para llegar a menos 28 de coste aún así, no está nada mal el rango es corto, las estadísticas bueno podemos decir que lo merecen y nos pasamos con la field skill y body skill que es de lo que más me ha gustado de este personaje field skill, aumenta el ataque a las unidades bravery entre 200 y 300 ya sabéis que el booster el support por excelencia del elemento bravery es el Gaara, el Gaara bravery de Blazing Festival que llega a bustear en 750 pero en el caso de que te falte Gaara sí que es cierto que la diferencia es abismal son de 450 más de ataque pero en caso de que te falte Gaara pues este es muy muy buen support 300 de ataque extra está muy pero que muy bien sinceramente voy a mirarlo en un segundito porque no me cuesta absolutamente nada y vamos a ver si este sería el mayor busteo que podemos conseguir de una carta free to play bravery así que dadme, nada, dos minutitos que para vosotros van a ser segundos y vengo enseguida y sí que sería el mayor busteo de una carta free to play precisamente la otra carta free to play que bustea el daño bravery con su field skill sería la Ino que podemos conseguir de la tienda del PvP si no recuerdo mal pero sí, bueno, hay cartas por encima que bustean más el ataque de las unidades bravery con su field skill como podría ser el Madara de Blazing Bass el Madara bravery pero obviamente son cartas de summon así que que haya cartas free to play que aumenten tanto el ataque ya sabéis que eso es algo que valoro muchísimo y ahora pues obviamente lo valoro aún más aumenta el ataque de 200 a 300 es el mayor busteo bravery que podemos conseguir de una carta free to play en cuanto a field skill así que muy interesante luego nos pasamos con la body skill que reduce el daño bravery y wisdom recibidos en un 15% muy pero que muy importante ya lo sabéis porque normalmente con estas cartas nos vamos a enfrentar a ese tipo de eventitos nos pasamos con el tema bueno, vamos a ver obviamente los jutsus que son importantes cuanto menos y los jutsus son de 4-8 de chakra el jutsu haciendo 8 hits hace por 5,2 de ataque a un enemigo y tiene un 50% de probabilidad de sellar jutsu durante 3 turnos no está nada mal sí que es cierto que el porcentaje no es la gran cosa porque va a fallar la mitad de las veces pero no está nada mal ese sellado jutsu de 3 turnitos siempre nos va a venir muy pero que muy bien vamos a ver la animación a ver si no tarda mucho en cargarme sigo haciendo daño otro día fui a jugar a piloto valenciana lo dije el otro día en el directo y es que aún me duele muchísimo pero lo que es muchísimo la mano a ver si le da por cargar vamos allá las animaciones de verdad que me parecen muy cuidadas de verdad muy 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 cuidadas no sé, muy chula fijaos en el pelo de verdad tirad el vídeo para atrás no la voy a volver a poner pero fijaos en el pelo muy bonito de verdad la animación muy pero que muy chula y nos pasamos con la ultimate que por 8 de chakra y haciendo 6 hits hace por 12,3 de ataque a todos los enemigos en un rango bastante largo que ahora veremos en breves momentos y además de eso va a empujar y durante 5 turnos nos va a aplicar todos estos efectos que os mencionaré 20% de probabilidad de esquivar 15% de reducción de daño y 40% de resistencia a stuns que esto es muy importante teniendo en cuenta stuns son inmovilizaciones teniendo en cuenta que ya nos estamos cubriendo la probabilidad de que nos sellen con estos dupes que veremos a continuación también después de este vídeo o al final de este vídeo lo que haremos será probar si esto se stackea porque no sé cómo va a funcionar porque si cuando tienes este jutsu va bueno esta ultimate vas a tener esos 5 turnos imaginaos que pasan 2 y la vuelves a tirar porque luego veremos que también tenemos posibilidades de no consumir chakra con la ultimate eso es muy importante porque insisto podemos pasar de tener 5 imaginaos pasan 2 tenemos 3 volvemos a tirarla y tendríamos 8 turnos de todos estos efectos de estados alterados pero quiero comprobar quiero saber si además de eso podemos aumentar los porcentajes es decir si pasamos de un 20% de esquivar a un 40 si pasamos de un 15% de reducción de daño a un 30 son cosas que tengo ganas de probar y ahora que tenemos esta herramienta que os mencioné el otro día que contraté pues lo podemos probar así que dentro de un ratito probaremos estas estas featurezas estas características de la carta más en profundidad porque obviamente son cosas muy 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 importantes pero antes nos pasamos con el tema del final del análisis de personajes o con el resto del análisis de personajes y al final lo probaremos todo y veremos a la carta in game nos pasamos con los dos primeros dupes 20% de probabilidad de no recibir sella de ojutsu un total de un 40 entre los dos lo cual está bastante bien y luego tendríamos estos dos dupes que os mencionaba que tienen cada uno un 10% de probabilidad de no consumir chakra con la ultimate por último un jutsu o un dupe que aumenta el efecto de los jutsus de la ultimate en este caso mejor dicho los efectos de la ultimate en un turno más es decir como habíamos visto anteriormente nos poníamos un 20% esquivar un 15% reducción de daño y un 40% reducción a stuns en este caso en vez de 5 turnos nos pondríamos 6 turnos que también está bastante bien llegar a este dupe es siempre complicado y como os mencionaba llegando a este de aquí ya conseguimos ese menos 28 de coste pero obviamente pues cuantos más dupes siempre mejor nos pasamos con las sink skills única afiliación con Konoha y cuando sinkamos con bravery vamos a reducir el daño wisdom recibido en un 15% muy pero que muy bien y cuando sinkamos con el rango corto vamos a reducir el daño bravery recibido en un 15% también muy pero que muy interesante obviamente el más importante es el de sinkar con bravery y es el que más vamos a poder utilizarlo por último estadísticas de pvp que ya os adelanto que no se va a utilizar pero como siempre pues las mencionamos tendríamos 33.380 de vida 3.106 de ataque y 172 de velocidad los jutsus se ven nerfeados pasamos a tener a un 3 portoataque a un enemigo y 40% sellar jutsu durante 2 segundos que el sellado jutsu está bastante bien el porcentaje ha bajado de un 50 a un 40 pero hace muy poquito daño y bueno la carta es inviable por el tema de velocidad aunque el sellado sabéis que es una mecánica muy fuerte a día de hoy en el pvp pero para eso tenemos al neji el super impact que es obviamente mil veces mejor y por último la ultimate por 8 chakra haría por 8 por 8 portoataque a todos los enemigos empujando y durante 3 turnos tendríamos un 10% esquivar un 15% de reducción de daño durante 3 segundos aquí perderíamos la resistencia también a la inmovilización que teníamos en el jutsu cuando estamos en un evento pv en general la carta es buena no os voy a mentir no es tampoco la gran cosa pero ya sabéis que las cartas free to play no van a superar nunca a cartas de sumo lo más importante de la carta a mi parecer la field skill y ahora vamos a comprobar si esos aumentos y esa probabilidad de que te resete la ultimate hará también que aumentemos los porcentajes así que voy a meterme in game y lo comprobamos bueno ya estaríamos in game vamos a ver que es lo que nos ofrece esta ino obviamente lo primero que vamos a hacer va a ser cargar su ultimate y como no quiero cargarme ningún enemigo porque ya que estamos pues comprobamos el daño que va a ser un daño por así decir neutro si que estamos en ventaja de tipo pero no vamos a buscar el hecho de bustearla para mi esta carta no tiene como objetivo hacer daño e imagino que os lo imaginaréis valga la redundancia su objetivo a mi parecer es aprovechar las pasivas de su ultimate ¿vienen siempre a por mi o que? ah vale no para mi lo más interesante que tiene es aprovechar las pasivas de su ultimate y sobre todo esa field skill que os había mencionado anteriormente el problema es que tenemos que cargar aquí tranquilamente lo que viene a ser vamos a tener que cargarme alguno de ellos para que no me moleste podría haber puesto una carta más de verdad que pesados que sois pero lo importante es llegar aquí y tener la oportunidad o tener la suerte de que tenga bien se active ese 20% de no consumir chakra con la ultimate es posible que se active es uno de cada cinco veces las veces que se va a activar y lo que queremos es comprobarlo así que haré un pequeño corte aquí si no lo consigo y lo esperaré hasta que lo consigamos obviamente esperaré hasta que lo consigamos gente dale Hino mostrame ni que sea medio reset por favor gracias gracias lo he intentado como llevo intentándolo como 15 minutos y no salía el maldito reset es uno de los problemas de la carta obviamente que tiene muy poco porcentaje pero solo quiero comprobar si funciona por favor muchas gracias la cosa es que ahora mismo tenemos este el aumento de ataque era lo de menos solo he traído a Naruto para darle chakra más rápido que sabéis que Naruto este da uno de chakra cada vez que tira el jutsu pero bueno la cosa es que tenemos un 20% de probabilidad de tener más de sustituir de esquivar un ataque una resistencia a la inmovilización del 40% y además una reducción de daño del 15 quiero saber si alguno de estos porcentajes aumentan así que venimos aquí tiramos la ultimate de Hino solo faltaría que se volviese a resetear sería bastante doloroso para mí pero bueno lo ha hecho la madre que te parió os prometo que lo he intentado 15 minutos y no saltaba me habría hecho este evento como 15 veces la cosa es este el de la probabilidad de esquivar debería ser de un 40 el de resistencia a la inmovilización debería ser de un 80 y el otro debería ser de un 30 sinceramente no sé si ocurrirá pero bueno 40 80 30 nada mal nada mal obviamente el porcentaje sigue siendo muy bajito ahora me ha pasado dos veces seguidas lo cual es bueno increíble pero bueno a ver si es una tercera me niego me fuñeteramente niego tío que pasa que pasa bueno es importante que pase esto para saberlo de verdad muy 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 importante 16 turnos de un 40 45% de probabilidad de esquivar que sabéis que es el tope aquí obviamente no iba a subir más 45 es el tope aquí obviamente 100% de resistencia a stuns y por último 45% de reducción de daño que aquí sí que podría seguir aumentando de hecho vamos a ver si lo conseguimos aumentar un poquito más otro reset ya sería demasiado bonito pero bueno la cosa es comprobarlo han habido 3 resets seguidos o sea es una auténtica barbaridad y nos ponemos aquí con un 60% de reducción de daño no sé cuál es el tope de reducción de daño podríamos hacer testeos ahora obviamente con esta nueva herramienta de la que disponemos pero bueno muy interesante de verdad la carta es bastante bastante decente insisto en el que su farmeo siempre merecerá la pena las cartas de phantom castle siempre tienen un por lo menos muchas veces siempre tienen un un muy buen potencial y esta en particular lo tiene sí que es cierto que es raro que todo esto ocurra todo esto que nos ha pasado unas cuantas veces pero está bastante guay así que nada terminamos el vídeo por aquí espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!